Esa es la Plaza San Marco Esa es la Plaza San Marco, no es la Catedral Y mira que el puente Esa es la Casa San Marco La Casa San Marco Esa es la Plaza San Marco Esa es el puente ¡Suscríbete al canal! 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 ¿le damos? ¿que le damos? ¿o no le damos? hay algas ¿verdad? mira que el que ya ha visto la pego de la pego ¿que es el que ya está? ¿que es el que se llama? ¿que es el que se llama? ¿que es el que se llama? es Isaia pochia el barco también pochia hay ¿Cuál es la comisaría? Yo de aquí no me quiero ir, es una pena tener que irnos ahora a Bologna Bologna La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Es que es muy diferente Que te acceden a la ciudad y hacer un buen contraste ¿Es un condolero? ¿Es una ciudad que también se encuentra más que te Habwa? Si hay un coche Ya hubo un gran lugar Ya tuve el gran lugar Este holló ¿Es un lugar en la ciudad de Guayaquil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.